Hoy en Colombia se habla de un nuevo acuerdo, de su firma entre Santos y las FARC, su refrendación e implementación. Pero si recuerdas bien, el pasado 2 de octubre, él no ganó en el plebiscito. Entonces, repasemos por qué estamos aquí y a qué horas nos metieron un nuevo acuerdo. Según el presidente Santos, antes de conocer los resultados, dijo que si él no ganaba, él renunciaría. También dijo que si él no ganaba, habría una guerra urbana, y no pasó ni lo uno ni lo otro. Asimismo, Humberto de la Calle, jefe negociador del gobierno, dijo que si él no ganaba, el acuerdo se caía y no habría acuerdo. Por supuesto, esto tampoco pasó. Al parecer, el gobierno Santos está acostumbrado a decir mentiras sin darle vergüenza ni ponerse colorado. Entonces, ¿qué sucedió después del 2 de octubre? Sencillo, el presidente Santos y las FARC se vieron hundidos hasta el cuello al ver que Colombia rechazó los acuerdos por más de que tenían a su favor a los medios de comunicación más importantes del país, tenían a su favor la influencia de la ONU y el presidente Obama, tenían el apoyo incondicional de líderes políticos a nivel mundial, tenían las encuestas a su favor, tenían toda la maquinaria política para presionar autoridades de diferentes departamentos y municipios del país, tenían todo el apoyo de la farándula colombiana, tenían el apoyo de varias universidades e instituciones educativas, tenían todo el dinero que quisieron para realizar su campaña, tenían el apoyo de brujos, chamanes y hechiceros, tenían el poder de un presidente electo. Es decir, como decimos los colombianos, tenían las de ganar, pero perdieron. Y eso hay que recordarlo, porque el presidente Santos ha sido todo un experto en decir que ganó el no por muy poco y que entonces prácticamente también ganó el sí. La lógica del presidente para desconocer la democracia en Colombia es hablar de un supuesto empate técnico, el cual no le queda nada bien, pues aquí en Colombia y en el mundo se sabe que el que ganó, ganó. ¿O acaso en los Juegos Olímpicos dijeron que Katherine Ibargain perdió o que ganó por muy poco? Eso jamás. Ella ganó. Lo mismo pasó con el plebiscito. Fueron mal los colombianos que votaron y dijeron no. Ahora, miremos un ejemplo político. ¿Acaso el presidente Santos le va a decir a Trump que debe negociar y gobernar con Hillary porque tuvieron una votación estrecha? De ninguna manera. Él no ganó y el presidente Santos salió a decir como buen perdedor que había que renegociar, no aceptando su derrota. Él mismo lo dijo. El acuerdo era un todo indisoluble. O se le decía sí a todo el acuerdo o se le decía no. En este caso, para su sorpresa, Colombia rechazó todo su acuerdo. Pero como en Colombia el presidente se ha dedicado a mentir y a imponer, como él mismo sabe, lo que se le da la gana, pues le hizo conejo a Colombia. Por un lado, el presidente se mostraba frente a los medios abierto al diálogo, pero por el otro miraba la forma de imponer el acuerdo. También se mostraba incluyente, llamando a los líderes del NO para recibir sus propuestas, pero por otro lado tenía el afán de tomarse las fotos para manipular a la opinión pública y desacreditar a los voceros del NO. Seamos honestos, los únicos que celebran el supuesto nuevo acuerdo son aquellos que siempre estuvieron a favor del primer acuerdo. En cambio, el colombiano que votó NO sabe que ese nuevo acuerdo es una farsa, y los mismos y verdaderos líderes del NO que denunciaban y se oponían al acuerdo Farsantos antes del plebiscito, hoy son los mismos que dicen no estar conformes ni satisfechos con los arreglos superficiales del falso nuevo acuerdo porque el peligro para Colombia sigue vivo en el ADN de esas 310 páginas. Es que el peligro de la ideología de género no cambió, el peligro de modificar nuestra constitución no cambió, el peligro de la participación política de las FARC tampoco cambió, el peligro de premiarse en cárcel a asesinos, violadores y secuestradores no cambió, el peligro de no ayudar con información a familias con desaparecidos y secuestrados no cambió, el peligro de la visión comunista, socialista y atea tampoco cambió, el peligro de dejar nuevamente por fuera a otras víctimas del conflicto no cambió, el peligro de la persecución por pensar diferente tampoco cambió, el peligro de no resolver la situación de los niños involucrados en la guerrilla no cambió, el peligro de la impunidad al narcoterrorismo tampoco cambió. ¿Qué significa esto? Cambios leves y superficiales, nada de fondo. También significa que a los del no, que somos nada más y nada menos que 6 millones de colombianos, nos tumbaron, nos mintieron, nos maltrataron y nos volvieron a ignorar. Un acuerdo que duró 6 años para elaborarse y que se plasmó en 297 páginas. Hoy nos quieren vender la idea que en un mes hicieron un nuevo acuerdo de 310 páginas. Ni siquiera un profesor de primaria acepta semejante argumento tan descarado. El orgullo y la prepotencia del presidente Santos y su equipo negociador, junto con la guerrilla más criminal y ventajosa, han demostrado en este poco tiempo que quieren gobernar a Colombia a su antojo, a su manera, al estilo de los hermanos Castro en Cuba, hasta tratando de bobos e ignorantes a quienes pensamos diferente, al mejor estilo de Maduro en Venezuela. Esos aires de dictadura se ven a metros y son inconfundibles. Peligrosos para una Colombia hermosa, soberana, con gente linda, que quiere la paz, pero no de esa manera, no con jugadas sucias, no con imposiciones, no con el afán de ganar un premio Nobel, no con más mentiras, señor presidente. Convocamos a todos los que votaron no a movilizarse. Colombia sigue en peligro y su futuro está en tus manos. Ya lo hicimos una vez, nos pronunciamos con nuestro voto. Ahora es tiempo de causar una revolución empezando por las redes sociales. Muy pronto llegarán las elecciones presidenciales y se los vamos a cobrar muy caro, pues ya sabemos quién es quién. Anímate, despierta a los tuyos, comparte esta información y no calles tu voz. Sigamos defendiendo a la familia. Sigamos defendiendo a Colombia. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Buenas tardes, después de haber mas. Experience en bluszos.